A buen ritmo marchan los trabajos de instalación de las redes eléctricas que permitirán iluminar el sector entre Puente Abadía y Crucebar, otro motivo más que tendrán propios y visitantes para subir a este sector medio del municipio. Entre Puente Abadía y Crucebar se viene adelantando a buen ritmo los trabajos de instalación de postes y cuerdas que eran parte de las redes de iluminación de este sector medio montañoso del municipio de Buga. Para dejar iluminado este recorrido de aproximadamente 3 kilómetros, se utilizarán 2.100 metros de cable trenzado por uno de acero, 57 lámparas LED. En total, 8 personas de Buga hacen parte del equipo de trabajo que viene realizando Electroingeniería de Tuluá a través de Electrovit de Buga, quienes durante 8 horas diarias están cumpliendo la jornada para tener en poco tiempo iluminado este trayecto que durante los últimos tiempos ha sido atractivo para propios y visitantes. Con este proyecto, los caminantes y ciclistas tendrán otra razón más para salir a practicar una actividad deportiva al aire libre, sobre la vía que el batallón conduce a Crucebar. William Hurtado Loaiza, Sense Noticias Buga.